Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi cholijay Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi cholijay Fiesta de la quebrada, humahuaqueña para cantar Este charango y bongo, carnavalito para bailar Quebradeño, humahuaqueñito Fiesta de la quebrada, humahuaqueña para cantar Este charango y bongo, carnavalito para bailar Fiesta de la quebrada, humahuaqueña para cantar Este charango y bongo, carnavalito para bailar Música 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 Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi cholijay Fiesta de la quebrada, humahuaqueña para cantar Este charango y bongo, carnavalito para bailar Quebradeño, humahuaqueñito Quebradeño, humahuaqueñito Fiesta de la quebrada, humahuaqueña para cantar Este charango y bongo, carnavalito para bailar Música 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 Música